Música La Municipalidad Distrital de Mariano y Colás Valcárcel hizo la entrega de salones comunales en el sector de Santa Rita y asimismo también lo hizo en el sector de Santa Rosa de Minas, Eugenia En este acto los pobladores de ambos sectores se mostraron muy contentos ya que de esta manera la Municipalidad viene cumpliendo con el desarrollo de sus anexos Así que nos encontramos, nos vamos a olvidar pero como ustedes verán, señores autoridades, aún falta terminar el pintado de la pared tanto en el interior y exterior, implementaciones del local, así como un instintor, las sillas y nosotros estamos sinceramente emocionados de que el señor alcalde nos va a dar un apoyo incondicional para ver la realidad de nuestra obra También faltan, señores autoridades, losa deportiva para la juventud un parque infantil para los niños y entre otros, ¿no? Entonces, lo único que deseamos, señor autoridades, el cumplimiento del cumpleaños número 23 del año 2011 en la cual existe en el convenio la culminación del local con el piso, cerámica y elementos que faltan y estaríamos contentos y agradecidos a la Municipalidad Si cabe, a nombre de mi sector, en Minas Eugenia, dar el agradecimiento del conviente a la Municipalidad, a las autoridades de María Nicolás En realidad, es una obra muy importante para nosotros Un recuerdo, tal vez que ninguna autoridad se ha hecho presente en este sector En realidad, gracias a María Nicolás de Alcácer, tenemos un local y justamente, también hicimos en su opción, el señor alcalde él al portador de los carneros, también los carreríos que lo están presenciando en este momento Seguramente, mis pobladores, este sector tenemos muchas necesidades Tal vez, en su debido momento, estarán expresando moradores de este sector Serían las únicas palabras que yo le diría en este instante Agradecer a nombre de este sector Santa Rina Y darle la bienvenida correspondiente a nombre de este sector Vecinos Agradecer con un voto de aplauso a estas autoridades que nos han visitado Dos obras muy importantes que benefician a estos dos sectores Tanto de Santa Rita y Santa Rosa Sin embargo, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicolás de Alcácer manifestó que es necesario el cambio de domicilio de los pobladores que viven en este lugar Ello con el fin de que los diversos programas de gobierno puedan llegar, pues, a estos sectores tan alejados y así la población de estos lugares pueda beneficiarse, pues, con que se puedan conseguir a través de las gestiones ante el gobierno central Cuando割as un cuadro más grande AyeYeah Pues, nada, va a having para hacer parte de la entrada Obviamente, como fue un calendario